Más de mil ciudadanos pidieron por escrito al PRI no poner a Víctor Caballero como candidato a la Alcaldía de Mérida. A través de una carta entregada, esta mañana en la sede del Comité Ejecutivo del PRI en Yucatán, la señora Raquel Angulo, en representación de los defraudados por Víctor Caballero, puntualizó. Ya basta, ya basta tanta corrupción y tanta, pues no sé, maldad hasta cierto punto, porque hay mucha hazaña de que la gente haya muerto, la gente vulnerable, que los engañaron hasta cierto punto para meter su dinero. El documento firmado y recibido por el PRI contiene el siguiente texto. Por medio de la presente queremos alertar al partido que usted representa para no cometer un error a la elección de sus candidatos para la próxima contienda electoral. Con gran preocupación hemos escuchado en múltiples medios de comunicación la posible designación de Víctor Caballero como candidato a la Alcaldía de Mérida. Consideramos que el licenciado Víctor Caballero no representa los principios de su partido ni tiene los valores que la sociedad demanda en el servicio público. De postular al licenciado Víctor Caballero estarían cometiendo el error de imponer la soberbia de un hombre que haciendo uso del poder en el gobierno del Estado, protegió en complicidad a quienes cometieron el más grande fraude en Yucatán a través de Crecicuentas. Somos más de mil socios defraudados por el exsecretario general del gobierno Víctor Caballero Durán a quien rechazamos rotundamente para ocupar cargos en el servicio público. Raquel Angulo dijo que este movimiento no tiene financiamiento partidista, más que el deseo de justicia social. Yo no estoy a favor de ningún partido político, para nada. Y quien estuviera allá y hubiera hecho el fraude, yo vengo a hacer lo mismo. Por último, se informó que se entregó al presidente del PRI tras la versión de Víctor Caballero. Estaría pidiendo su registro como candidato del PRI para continuar viviendo del erario público. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chau.